Hola chicas, hola, bienvenidas a su canal Conibrito. Hoy les traigo un diseño en colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. Espero que sea de su agrado. Ya saben que cada sábado se hace esta colaboración. Y pues, esta vez hicieron un sorteo de algunos temas. Y a mí me tocó el tema de payasos, chicas. Pues, ¿qué les puedo decir? No es que no me gusten los payasos. Bueno, es que tengo un pequeño trauma con los payasos. Entonces, pues no se me hizo tan... ¿Cómo les explicaré? Tan ameno hacer este diseño. Pero yo creo que me sirvió de terapia, chicas. Porque así como que pues lo voy... No superando, porque no es un súper terror que le tuviera yo. Pero pues sí, es como más como desconfianza. Tengo mucha desconfianza las manpintadas de las caras. Entonces, este... No sé, no, no. Aparte he tenido unas experiencias medias extrañas que ahorita les voy a contar. Aquí como pueden ver, estuve poniendo en mi diseño unos ojitos movibles. Estos los estuve comprando en una papelería normal. Una papelería donde compramos los útiles y ese tipo de cosas. Yo pedí los ojitos más pequeñitos, más pequeñitos que tuvieran. De hecho, hay otros más chiquitos, nada más que no los encontré. Solamente encontré estos. Así es que pues estos son los que voy a estar utilizando. Quise utilizar ojitos movibles porque pues creo que le va a dar un toque diferente a este payasito. Así pues, no sé, si le queda un ojo para arriba y el otro para abajo, pues se va a ver más gracioso, ¿no? Bueno, eso espero yo. Pero bueno, chicas, entonces, miren, aquí después de pegar los ojitos que los pegué con pegamento normal, que es para pegar el tip y para pegar el cristal, pues yo estuve poniendo acrílico blanco para empezar a hacer mi 3D. Después de poner acrílico blanco ahorita voy a estar poniendo ese verde fluorescente o verde neón que les estoy mostrando para simular su peluca. No va a ser un diseño tan, que digamos, pues este, tan complicado, tan elaborado, pero sí va a llevar lo suyo, chicas. Espero, ¿no? Que sea de su agrado este diseño y también le agrade a mis compañeras del grupo. Les voy a pedir que pasen a sus canales, chicas, aquí en caja de descripción les voy a dejar los links de cada una de ellas para que pasen a ver los diseños que ellas hicieron, para ver qué tema les tocó a ellas, chicas, para que chequen y vean a ver qué diseño eligieron, qué diseño se sacaron de la manga estas muchachas. Así es que, pues ahí les voy a estar dejando sus links y también les voy a pedir que, pues, les dejen su apoyo, un like si es que les gusta el videíto y que les dejen un comentario, un lindo comentario, por favor. Así es que, chicas, pues, continuamos con este diseño. Bueno, miren, este diseñito, pues, les vuelvo a repetir, no va a estar muy complicado, simplemente que vamos a poner colores llamativos porque, pues, así son los payasitos. Aquí voy a estar poniendo este, pues, este confeti, chicas. Tiene mucho tiempo que yo tengo este confeti, ya tiene mucho tiempo, pero no lo había utilizado porque, pues, se me hacía que no sabía dónde... Bueno, ya lo había utilizado con una clienta, pero ahorita me agradó muchísimo para este diseño. Se me hizo, pues, perfecto para este tipo de diseño, para este tema de los payasos. Bueno, chicas, les comento. Aquí el video, pues, se va explicando y entre la plática les voy a ir comentando qué es lo que voy haciendo. Yo no estaba muy segura de hacer este diseño, solo no le dije nada a mi administradora, pero, pues, la verdad, sí. Yo de niña le tenía demasiado terror a los payasos. Era una niña que le daba mucho miedo a los payasos, chicas. Les voy a platicar una anécdota. Cuando yo era niña tenía, yo creo, como unos cinco años o menos. Y mi madrecita hermosa, preciosa, que le mando un beso. Y espero que esté viendo este video. Y si lo está viendo, va a recordarlo y seguro le va a dar mucha gracia. Pues, mi mami es una mujer muy emprendedora y a ella le gusta hacer muchas cosas, chicas. Le gusta cocinar y hacer todo lo que ella ve. Quiere aprenderlo y lo aprende y lo hace. Entonces, mi mamacita está teniendo hacer piñatas. Y, pues, ¿qué mejor que hacer piñatas para la fiesta de tu hija? Entonces, mi madre me hace una fiesta de piñata. Un caso enorme, chicas. Estaba, creo que el doble de lo que yo medía en ese momento. Tenía como cuatro años, yo creo, tres. No sé, no recuerdo. Yo recuerdo que mi mamá me dijo algo como, párate ahí o estate aquí, junto al payaso, chicas. Junto al payaso. Y me tomaron la foto. Ya se imaginarán esa foto como... Así de miedo, no sé. Pero bueno, y pues ya poco a poco lo fui superando, se podría decir, ya de más grande. Cuando era un adolescente, pues, nosotros nos cambiamos de casa. Mi mamá vendió la casa donde vivíamos y nos fuimos a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Y en esa ciudad, mientras mi mamá, pues, compraba una casa, estábamos rentando. Y estábamos en una, pues, en una vecindad. Estábamos rentando en una vecindad. Y recuerdo que cerca de la vecindad, ahí junto estaba otra vecindad. Entonces, pues, chicas, vivía un payaso. Tenía a su esposa y a sus hijos. Pero al muchacho yo nunca lo veía sin maquillaje. Yo siempre lo veía que llegaba con maquillaje. Y, pues, me imagino descansaba. Lo que fuera. Y se iba otra vez a trabajar y con maquillaje y así. Y, pues, sí me daba cosa. Y una de mis hermanas era muy pequeña. También los payasos. Pero nos daba más miedo porque él era drogadicto. Y golpeaba a su esposa. O sea, entonces, ay, no, chicas, eran unos sustos que nos daban cuando luego tenían que llamar a la policía. Porque la estaba golpeando o alguna cosa. Entonces, pues, sí, o sea, era algo como que, ay, no. O sea, yo mi miedo. Ya medio lo estaba superando. Y luego, pues, pasa esto, chicas. No, 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 no. Y mi hermana lloraba con un terror. Pobrecita. Estaba bien chiquita. Entonces, pues, como podrán comprender, le tengo miedo a los payasos. Me dan desconfianza. Me da desconfianza una cara pintada. No sé quién esté ahí debajo. O que son mis traumas. Perdónenme. Discúlpenme. Ay, chicas, perdón por estarles contando estas tonterías. Pero, pero sí, pues, era un miedo que yo tenía. Ahorita solo como que les tengo desconfianza a los payasos. O sea, las personas que están ahí debajo de esa, de ese maquillaje. Pero, pero ya, ahí voy, ahí voy. Y luego sale la película de It. ¿Se imaginan lo traumada que estaba yo, pobre de mí? Ay, no. Bueno, chicas, ya, espero que se rían con esto, eh. Este, aquí estoy terminando mi payasito. Hermoso, precioso, que no le hace daño a nadie. Este, bueno, a menos que lo hicieran una mano de una persona y esa persona le picara el ojo a otra con esta uña de payaso. Sería un payaso malvado. Olvídenlo, chicas, olvídenlo, lo es cierto. Así soy yo, chicas, soy media loquilla. Bueno, ya. Aquí voy a terminar algunos detallitos de mi payasito. Este, ya vieron las uñas, las rojas con blanco, esas las vamos a estar limando y a empezar a sacar, a quitar todo el acrílico de encima y le vamos a empezar a ver el diseño que está abajo, ¿sí? Bueno, aquí estoy poniendo los tirantes del payaso, se podría decir. Y con un tono como, como color, como nude, se podría decir, estoy haciéndole como una sombrita al payasito en el contorno de su barbilla y de sus mejillas. Nada más para darle un poquito de profundidad, un poquito de volumen a la carita, un poquito más, se vea un poquito más padre, más bonito. Ya le hice los tirantitos con una pintura acrílica azul, chicas. Y ahorita voy a estar pegando este moñito que hice especialmente para mi payasito. Que ya hasta siento que me gustan, pero nomás el de mi uña, porque, ay no. Entonces, chicas, miren, ay, qué bonito quedó, qué bonito quedó mi payasito. Entonces, ay, si no, si no me afamo yo aquí, ¿en verdad, chicas? Bueno, ya. Mi uña, este, esta uñita la voy a estar limando, chicas. No la voy a encapsular porque esta uña ya tiene el grosor necesario por todo el acrílico que tiene. Entonces, ya nada más voy a darle forma y voy a estar descubriendo con la lima todas esas, bueno, no todas, no son muchas, pero las líneas las voy a estar descubriendo para que ustedes vean. Esto es una técnica de navaja y como también técnica de ventana, ¿sí? Por ahí tengo algunos diseñitos en técnicas de ventana, espero que por ahí los busquen y los puedan ver para que se den una idea de lo que les estoy diciendo o de lo que estamos haciendo en este diseño. Solamente voy a limar, después de limar con mi drill, voy a limar, a pulir, perdón. Y después de pulir, pues ya, eso va a ser todo. También voy a limar y a pulir mi otra uñita, la que tiene el confeti, es lo que voy a estar haciendo, chicas. Y nada más, ¿sale? Y eso va a ser todo el diseño, espero que sea de su agrado. Si es así, les pido que, pues, me dejen un like en este video. Y si es la primera vez que ves mis videos, pues te invito a que te suscribas. Suscríbete y activa la campanita para que no se te pasen ningún videíto. Miren, chicas, con la luz negra, cómo se ve el neón, se ve precioso, me encantó mucho. Me gustó mucho, espero que a ustedes también. No olviden compartir y no olviden pasar a los links de mis compañeras para que vayan a ver sus videos, chicas, y les dejen su apoyo. Les mando un saludo enorme a mis amigas de El Arte en Tus Manos. Un saludo y un beso enorme, muchísimas gracias. Y un saludo y un beso enorme para ustedes que están aquí, que se toman el tiempo de ver estos videos. Y pues nos estamos escuchando en el próximo video, chicas. Nos vemos y hasta muy, muy pronto.